Buenos días, buenas tardes y buenas noches biches, estamos aquí de vuelta otra vez con Tales of Berseria. La expedición ya ha vuelto, vamos a ver qué trae. 7 atunes, 5 salsa de soja, pescado curado, 1, materia de monstruo marino, 1, monedas de Tales, 10, o sea, perdón, 100. Espérate un segundo, aquí les tenemos casi todo. Falta un objeto especial, aquí está todo, pues aquí, que no hace falta más, un par de cosillas más. Objetos, a ver, materia de monstruo marino. En los mares exteriores habita una criatura marina gigantesca a la que todos los marineros temen. ¿Es el Kraken o qué? Pescado curado, un producto especial de una región determinada. Se puede vender en las tiendas. Pescado curado. Salse de soja, uno de los elementos esenciales del Japón. Se usa en el plato pirata de pescado fresco. Atún, pescado fresco, va la botella de nariz. Vale, vale. Me parece que no tenemos gran cosa por aquí. No puedo retroceder. Oh, sí. Ah, sí, sí, aquí es donde venía de antes. Vale, pues... Pira preciosa en bruto. Una pira preciosa en bruto de un tamaño y calidad decente. Se puede vender por una buena suma. Vale, supongo que ahora esto... Aunque, bueno, siempre tengo la incertidumbre de que si este tipo de material se utiliza como para mejoras... Mira, no, que tengo aquí. Tengo una detalle. Para mejoras de... De las armas, armaduras y tal. Yo de armaduras, fíjate que no todavía, ahora que lo pienso... Todavía no me he puesto... Eh... Mejorar ninguna parte de la ropa. No, salvo el chaleco de ambas de este, pues... Yo qué sé. No sé por qué me puse a mejorarlo. Algunas cuantas cosas, ni algo. Sí, pero... Las armas más que nada. Destroza acaparazones. Bueno. Contra besties, este contra crustacios. Según lo que ven en el escenario, me cambio uno u otro. Fluidos y conorvales. El ambiente ha cambiado, la música ha cambiado. Bueno, se ha puesto mucho más tenue. Vale. Bueno, pues miramos un poco en orden, a ver qué hay aquí abajo. Vale. Más cofres que recoger. Un guardián curtido. Un viejo guardián. Pero, ¿qué es esto? Ah, que es para Maglou. Capacidad de contra crustacios. Ah, vale. Espérate, espérate, espérate. Contra crustacios. Equipo. Claro, esto es lo que... Lo que utiliza ella para atacar. Tiene bastante menos de ataque, pero... Hace daño... Hacia crustacios. Crustacios a más uno. Si veo crustacios... Se lo voy aquí para ella, porque así tenemos a cuanto más. Contra los crustacios enemigos en concreto. Ya llevamos dos armas. La de Velvet. No sirvió de mucho de momento. Y ahora que acabo de encontrar una de Maglou contra crustacios. Así que creo yo pensar que esta zona, o la siguiente, o casi en breves, me enfrentaré ya directamente contra... Cangrejos y derivados. En fin, dos crustacios igualmente. Botella de panacea. ¿Quién te llevo de primero? Velvet Sevea. Falta... En el equipo... La Ficeta. La Ficeta. La Ficeta. Como dicen los japoneses. Troce piedra de llama. Eh... Sí. Y a ver cuando se nos une... Eleanor. Con nosotros. Uff. Qué bicho más... Eso no es una bestia. Eso es un esqueleto. Vamos por allá. Mago no muerto. Vale. Maglou, por favor, haz tu maldito especial. Mago no muerto. Nivel 19. Debilidad contra... Artes marciales. Ahí va. Dios. Ahí va Dios. Nos ha fundido, pero del todo. Objetos, que se lo dee... Maglu por favor que está más... Madre mía, las magias... no sé que nos metió antes A ver... Hechizo mágico... Es que nos jodieron... La magia es la que nos clavaron entre todos... ... 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado. Yo al mago este voy de primero. Super peligroso. Bien. Bien, 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 bien. Hay más enemigos por ahí. Bueno, vamos a enfrentarnos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. Bueno, yo le llamo estamina, que eso son puntos B e. A ver, el mago no ha muerto. Dos magos no ha muerto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Que palizón! De verdad... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¡Gracias por ver! 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 Pero bueno, ¿cómo es que el esqueleto me ha visto? No, no me atordáis A ver las magias, o sea Bien, la llama a la expedición ha regresado, a ver qué nos dice Ah, cómo no salía la última derrota Mándale pelota a Sirena No me he cumplido, he descubierto Vale, un segundo A ver No hay más No, vale, creí que habíamos encontrado un nuevo objeto Fermento de cálcita ¿Eso puede ser un crustáceo? Chaleco espinoso Ah, no, 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 no Mucho lego cubierto de espinas para aumentar el poder de ataque No olvides quitártelo antes de irte a dormir Ese pequeño detallito ha molado Vale, entonces voy a chaleco Equipo Ah, solo para los chicos o qué Sí Solo que es espinoso Vale, pues se lo pongo a Rokuru Ya que no le llevo tiempo sin ponerle nada Pero antes vamos a ver Por mí, a ver Te vamos a ver el resto de caparazones Y a esta A este de aquí Eso puede que se trate de un crustáceo No, sí, es un crustáceo Sí señor Perfecto, pues esto es para este tipo de bichos Cien pies blindados Pero bueno Bien, bien Vale, pues Ah, mira, sí Perfecto A ver otro camino Cien pies Voy a por el cipi Oh, esos esqueletos estos Mejor porque son Vamos Vamos Qué bueno de hacer que baje Ahí va Pero bueno Un mago no muerto Voy a por el mago Porque ese nos va a dar un problema Bien, perfecto Zapatos de comando Voy ampliando todas mis Mejoras De frente, hombre No, no, no Eso de agua Sí, puede ser que sea agua Objetos Por favor Por favor Quiero que me cure Este de aquí Botella de la vida Sí, por favor Bien, bien Madre mía Cuántas almas Negatoth No Cuántas almas Por ahí hay una planta Vamos a por ahí Espero que no me coja nadie Azafrán Yo lo que quiero es guardar partida ¡Súpera! Por el amor de Buda, quiero guardar partida. Bueno, creo que será más que suficiente por aquí. Es que odio el guardado este, espérate, a lo mejor con un objeto este puedo volver porque es una mamorra muy grande. ¿Qué es la manzana? No, pero ¿por qué no puedo volver hacia atrás, tronco? Estoy en las ruinas. Bueno, yo lo voy dejando por aquí con un guardado rápido. Odio ese guardado rápido, pero bueno, es que es re mierdo. Que bueno, lo mismo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta el próximo video game play.